Naruto ve la muerte de su maestro Hiraya, Naruto sorprendido, se encontraría con Shisui. Uchiha, Shisui utilizaría el Tsukuyomi metiendo en un Genjutsu a Naruto, Naruto vería. Como fue el último combate de su maestro Hiraya, como luchó contra Pein, más sus 6. Caminos del dolor, su maestro fue masacrado por todos los Pein, Hiraya siempre supo que. Naruto encontraría la paz, antes que su cuerpo se perdiera en las profundidades del mar. Kisame utilizando un Jutsu de agua, atrapó el cuerpo de Hiraya, por voluntad de Pein. Naruto sorprendido, por culpa del Genjutsu de Shisui, Naruto se enfrentaría contra los. A Katsukis, sin poder moverse, todos avanzando tras Naruto, sería masacrado por Idan, por. Kazusu destrozándolo, Zetsu lanzándolo, Deidara y Sasori pulverizándolo, Orochimaru Masu. Jutsu de viento, Itachi atacando con las llamas negras de la Materasu, Kisame. Contraatacando con su gran espada, Conan atacándolo con su Jutsu de papel de espinas, Pein. Dando el golpe final, sintiendo el dolor de todos los Akatsukis, Naruto viendo su pasado y. Futuro, aunque solo fue un Tsukuyomi, sintiendo el dolor de sus antepasados.